...en la AP6, en fin, vamos por partes, vamos a los escenarios donde ahora mismo sigue habiendo infinitos problemas. Cristina Tojal, Navarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días otra vez. Buenos días de nuevo, Javier. Sigue nevando a esta hora en Navarra. Un par de puertos de alta montaña están cerrados, pero como os decíamos, la red principal está abierta, como esta A15. Aquí estamos en el Alto de Pagosela y nos hemos movido un poco para enseñaros. ¿Y por qué están limpias las carreteras navarras? Pues porque hay 115 máquinas como esta, 115 quitanieves que trabajan sin cesar y están en alerta continua. Y estamos con Luis. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Luis, ustedes están aquí parados en diferentes puntos de la carretera, dispuestos a actuar en cualquier momento, ¿no? Pues en cualquier momento, en cualquier momento nos viene la nieve y tenemos que estar, pues eso, preparados para actuar contra ella. Por supuesto, para evitar atascos, para evitar accidentes. Luis, ¿qué previsión tienen esta semana? ¿Va a ser complicada? Yo creo que he escuchado, parece que viene todavía nieve, vamos a tener frío, igual más que nieve, más adelante quizás tengamos algún día de hielo. Pero bueno, aquí estaremos para lo que haga falta. Pues muchas gracias, Luis, por el trabajo que hacen ustedes, que ya ven, es importantísimo el trabajo de estos quitanieves para la seguridad de todos en la carretera. Lo peor sigue estiendo en Cataluña, sigue estando allí Alberto García, ¿qué tal? Muy buenos días.